Buenas noches, Vicky. Buenas noches, corazones ardientes. Buenas noches, Fati. Buenas noches, Mauri. Buenas noches, jefa. Vicky, ¿qué onda el otro día cuando los dejé solos? ¿Pasó algo con Mauri? No, nada, nada. Mauri es un caballero. Fue solo que a mí me dio mucha vergüenza. ¿Por qué? ¿Qué estabas haciendo? Bueno, verás. Yo estaba muy concentrada escuchando el relato de balas y simplemente olvidé que no estaba sola. Y casi sin darme cuenta empecé a... ¿A qué? Bueno, ya sabes. Aclaro para los oyentes que Vicky estaba haciendo un gesto con su mano, con los dedos, índice y mayor juntos. Haciendo como unos movimientos de fricción. Sí, creo que se entiende. Te empezaste a pajear, o sea... Es que no lo pude evitar. Olvidé por completo que no estaba sola. Bueno, para, para. Hagamos la apertura del programa y después seguimos. Mauri, por favor, ¿me pones la intro? Sí, jefa. Hola. Bienvenido a Letras Ardientes. Un recorrido auditivo por los confines de nuestros deseos. Yo soy Fátima. La capitana de esta nave hecha de susurros que navega por los mares del erotismo. Prepárate. El viaje está por comenzar. ¿Sabes qué estaba pensando? No, aún no logro leer tu mente. Estaría bueno acondicionar un poco la cueva de los susurros. ¿A qué te refieres con acondicionarla? Es que necesitamos un lugar con un poco más de intimidad. Sí, creo que te entiendo. Para cuando nos ponemos así, medio cachondas. Un rinconcito donde nos podamos esconder sería como el rincón de la autosatisfacción. Cuando yo era chica, cuando me portaba mal, mis padres me mandaban al rincón a pensar. Esto sería parecido, pero no sería un castigo, ni sería para pensar. Ponele que vos te estabas poniendo muy excitada. Entonces te digo, Vicky, al rincón. Y vos te escondes atrás de un biombo o algo así. Y ahí haces lo que querés con tranquilidad. ¿Qué has dicho? ¿Un biombo? Sí, ¿qué? No sabes lo que es. No, discúlpame. Ay, estos millennials. Es como algo que pones para separar dos ambientes. Ah, te refieres a un panel. Un divisor de ambientes. Sí, ponele. Yo lo llamo biombo. Sería para escondernos y hacer lo que queramos. Claro, sí. Te comprendo. Me habría sido útil la vez pasada para no pasar vergüenza. Pero, ¿cómo fue? ¿Vos te estabas metiendo los deditos y Mauri te vio? Él dice que no me vio. Pero igual se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Como sea, la vergüenza la pasé igual. Bueno, no es para tanto. Aparte, con estos relatos y la voz de balas, es medio imposible que no nos entusiasmemos y sin querer nos empecemos a toquetear. Pero bueno, no importa. Ya pasó. Vamos con el tema de debate de hoy. ¿Sabes cuál es? No. ¿Qué tema tenemos para hoy? Los videos íntimos caseros. Uy, me encanta. ¿Vos hiciste videos caseros? Ah, pará. Antes de que sigamos, pongámonos de acuerdo en una cosa. Vamos a evitar usar la palabra P-O-R-N-O. ¿Por qué? No podemos decir por... Shh, 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 shh. Menos mal que justo te tapó el bocinazo. Esa palabra está vetada en medios sociales, así que en vez de eso, usemos otra palabra. Eh, no sé, digamos, corno. ¿Te parece bien? Corno suena raro, pero está bien. Si dejamos en claro que nos referimos a la otra palabra, sigamos con corno. Dale. Entonces, te repito la pregunta. ¿Vos hiciste videos corno caseros? No, pero me gustaría hacer el intento. Hasta hace poco ni siquiera me había tomado fotos desnuda y ha sido una bella experiencia. Creo que el video sería el siguiente paso. Sí, bueno, a mí me pasa que, o sea, yo sí hice videos caseros, tanto sola como en pareja, y por más que me encanta sacarme fotos, me encanta posar desnuda, el video me resulta difícil. Me pone, no sé, medio incómoda, nerviosa. Por eso no es tan fácil como simplemente prender la cámara y ponerse a hacer cornografía. Claro, me imagino que hay técnicas para hacerlo bien. Claro que sí. Por eso estuve recopilando material para dar un servicio a todos los que quieran empezar a hacer cornografía casera. Incluso, si descubrís que te gusta hacerlo y que lo haces bien, después podés vender los videos y hacer algo de plata. Bueno, tú sabes de eso. Eres creadora de contenido. Sí, pero pará. Ahí quiero marcar una diferencia. Cuando alguien dice, soy creadora de contenido, es como si estuviera diciendo, soy una prostituta de webcam. Me parece que el término creadora de contenido está medio desvirtuado. Yo lo que hago en Patreon, el contenido que ofrezco es más tipo erotismo artístico, con fotos, audios, relatos. Algunos videos también publico, pero siempre trato de buscarle el costado artístico a lo que hago. Bueno, perdón, quise aprovechar que mencionaste lo de creadora de contenido para hacer esa aclaración. Y de paso, decirle a todos que se suscriban al Patreon de Letras Ardientes para acceder a los contenidos eróticos más artísticos. Listo. Bueno, pero lo que quiero que hablemos acá no es de cómo hacer videos corno para venderlos, sino como una actividad para erotizarse, para disfrutar más del sexo, ya sea que esté sola o en pareja. Por supuesto, puedes hacer un video para enviarle a tu pareja si está lejos. Exactamente, a eso me refiero. O hacer un video del acto sexual con tu pareja y tenerlo guardado y mirarlo más adelante, cuando quieran calentarse. Bueno, pero ni vos ni yo somos expertas, así que vamos a comentar los consejos que dan los que se supone que sí saben. Acá tengo algunos artículos que me parecieron interesantes. ¿Por dónde te gustaría empezar? ¿Qué es lo primero que te gustaría saber para hacer tus videos caseros? Y me gustaría saber qué equipamiento necesito, si lo puedo grabar con mi teléfono o si necesito una cámara. Perfecto. Para eso, el mejor artículo me pareció el de Wired, que saben bastante de chiches tecnológicos. Fíjate, léete esta parte. Ok. A ver, aquí dice, para rodajes informales, empieza con tu smartphone, para videos sobre la marcha, la GoPro es nuestra mejor elección para grabar videos de acción deportiva u otras aventuras al aire libre. ¿Las GoPro son esas cámaras que te pones en la cabeza? Claro. Pero aquí dice, videos de acción deportiva. Sí, pero imagínate si estás con tu pareja y cada uno tiene una de esas camaritas en la cabeza. Pueden grabar todo y a la vez tener las manos libres para hacer lo que quieran. Es buena esa. Aunque solo para ciertas tomas. Si están abrazados o muy apretados uno contra otro, entonces la cámara no grabará nada. Eso es verdad. Bueno, en ese caso, lo mejor sería poner la cámara en un trípode. Exacto. Aquí en este artículo también habla de trípodes. Dice, no querrás gastar cientos de dólares en una cámara para luego colocarla sobre una pila de libros. Un trípode estable es una inversión inteligente. Es un aspecto en el que quizá quieras gastar más. Porque un buen trípode evitará que tu equipo se caiga al suelo. Tienen razón. Después habla de varios modelos de trípodes. Incluso hay uno especial para poner el teléfono. Claro. Yo vi uno que además tiene un aro de luz. Está muy bueno. Bueno, aquí hay un apartado especial para el tema de la luz. Te leo. La luz es un ingrediente crucial para que tus videos tengan un aspecto profesional. Consejo profesional. Si crees que tu iluminación ambiental actual es suficiente, es muy probable que no lo sea. A menos que estés grabando en el patio de tu casa en pleno día, tus cámaras necesitarán una fuente de luz complementaria. Sí, eso cualquier fotógrafo lo sabe. ¿Qué más dice? Bueno, habla de varias lámparas profesionales. Hay mucha información técnica. Ah, mira. También habla sobre los anillos de luz. Te leo lo que dice. Normalmente no soy fan de las luces de anillo debido a la luz dura que ponen sobre tu cara. Pero no puedo negar que son muy sencillas. Especialmente para configuraciones móviles. Yo prefiero poner mis luces a un lado para crear sombras dinámicas. Perdona mi ignorancia, pero ¿qué son sombras dinámicas? Te explico. En las fotos, las sombras dinámicas son las que hacen que una imagen no se vea tan chata y aburrida. Se usan para que la foto tenga profundidad. Y bueno, en un video erótico es más importante que haya sombras dinámicas. Imagínate una escena de sexo con una iluminación blanca y fuerte, tipo supermercado. Es horrible. Sin profundidad, sin nada de matices. Por eso acá hablan de poner las luces al costado. Que no vengan del mismo lugar donde está la cámara. Para que generen esas sombras que le dan volumen a la imagen y hacen que los cuerpos se vean más sexys. Ese es un dato muy interesante. Tómonos. Además, otra cosa es que la luz principal no esté apuntando directamente hacia el sujeto. En este caso sería hacia vos o hacia vos y tu pareja. Está bueno que deje una parte de la escena sin iluminar. Y en todo caso, rellenar con otras luces menos intensas. No dejas de asombrarme con tus conocimientos. Y bueno, algunas cosas me acuerdo de cuando sacaba fotos. Pero además de las cuestiones técnicas, ¿qué más tenemos para nuestro video sexual? Aquí, en este otro artículo de Bees.com, habla de la cuestión del escenario. Sugieren usar escenarios simples, sin elementos que distraigan la atención. Recomiendan paredes sin adornar y sacar de la escena cosas como ropa tirada, cajas, cosas desordenadas. Es decir, todo lo que se robe la atención de la actividad de los protagonistas. Sí, está bueno. Y después habla de las poses. Ah, eso me interesa. ¿Qué dice? Aquí recomiendan ensayar. No simplemente encender la cámara y acoger. Hay que practicar con distintos ángulos y distintas poses. Aquí sugieren, no filmes un video completo sin realizar primero alguna toma de prueba, porque nunca sabes cuál será el resultado. Si hay ciertas partes del cuerpo que te gustaría resaltar, ponlas al frente y al centro con una pose que puedas mantener cómodamente. Haz lo que se sienta cómodo para tu cuerpo. Mira vos, eso es importante. Las veces que se me da por grabarme en video, no sé cómo ponerme o cómo moverme. Me hace sentir insegura que la cámara esté grabando. Por eso aquí recomiendan practicar y ensayar. Y los ángulos y encuadres también parecen importantes. Mira lo que dice aquí. La posición de la cámara puede variar según el estilo del contenido. Es decir, ¿qué tipo de por… perdón, qué tipo de corno estás haciendo? Ya sea que busques un ambiente boyerista, organizes un escenario de juego de rol o disfrutes de una sexy narración verbal, la posición correcta de la cámara puede darle a tu video una sensación más íntima y realista. Si es un video solista, como un instructivo de masturbación, que es una especie de video donde el artista da indicaciones verbales y visuales sobre cómo masturbarse y cuándo llegar al orgasmo. Ah, yo hice eso. Entonces la cámara suele estar al frente y al centro. ¿Tú pusiste así la cámara? Claro, yo estaba parada directamente delante de la cámara, explicando mis técnicas de masturbación. Muy bien, después me gustaría verlo. Obvio, lo tenés que ver. Pero decime, si no es un video solista, como decía ahí, ¿qué ángulos recomiendan? Si no es un video solista, dice que tener la cámara más abajo es genial para un punto de vista de dominación femenina. Es decir, videos de dominación filmados desde la perspectiva del espectador. Y pueden dar la impresión de que el espectador es un sirviente humilde mirando a su dominatrix. Eso está bueno. Una vez con mi pareja hicimos un POV. Él sostenía la cámara mientras me metía un consolador. ¡Guau! ¿Y esto está publicado? Por supuesto. Está todo en el Patreon de Letras Ardientes. La publicación se llama POV Misionero. Vaya, tengo que explorar un poco más esa página. Obvio, corazón. Vos y todos los que nos escuchan. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos? Veamos, veamos, ¿hay un apartado sobre el vestuario? Me encanta, ¿qué dice? Hay varias opiniones de profesionales. Te leo. Lo más importante a considerar al elegir un atuendo es cómo te hace sentir. No se trata solo de... ... ...